Riqui, ¿sabes qué es para no ser la suya? Yo te llevo hace 7 años en el santuario y hay que comerse la suya. Sí, ya nos vamos a comer la suya. Una. Muy bien. Dos. Tres. ¡Vas muy rápido! Cuatro. Cinco. ¡Uh! Seis. Siete. Tranquilo. Ocho. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y doce. ¡Doce huitas! Y estas de regalo. Ahora tienes que pedir un deseo a este 2021. ¿Y qué deseo hacer ese? Que todos los cerditos sean libres. Vale, eso me ha dicho. Muy bien. Muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien. Esto es lo que queda. Pues ahora, vamos a seguir repartiendo uvas. Pues ahora, vamos a seguir repartiendo uvas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!